¿Me dices cómo lo busco en Amazon? Gracias, claro que yo te voy a decir, no solamente los productos que utilizo en Amazon, sino todos los productos que yo utilizo. Te tienes que ir a mi biografía, si estás en TikTok, esto es lo que te va a salir y le tienes que dar click en este link. Si me estás viendo desde Instagram, este es el link al que tienes que entrar, makeupmabel.com. Y si me sigues desde Facebook, este es el link que tienes que entrar. En todas las redes funciona igual. Una vez estés en mi perfil y encuentras el link, entras ahí y te va a salir esta página. Principalmente tengo arriba casi siempre mi último video de YouTube, luego tengo este apartado que son los cada producto de cada último video. Y tienes la opción de darle y elegir el que tú quieras, el que hayas visto y no hayas podido comprar, está agregado aquí. Luego puedes también bajar y aquí dice favoritos de Amazon. ¿Ven? Entran ahí y aquí les tengo como apartados de diferentes productos. Por ejemplo, en este caso, este es el producto del último video, está por aquí, le das click y te manda a Amazon. Si hay algún producto que me viste utilizando y lo quieres probar, lo necesitas, simplemente tienes que hacer esto. Si me lo preguntaste y no me quedó tiempo de contestarte el comentario, entonces simplemente corre a mi perfil, entra a ese link que ahí seguramente va a estar agregado. Gracias. Gracias.